Comenzaré contándoles mi experiencia durante la primaria. Yo, pues, me gustaba bastante jugar fútbol. Sin embargo, pues, era muy común que se dijera que el fútbol era para niños. Cuando me tocaba educación física, el profesor le daba el balón a los niños para que jugaran y a nosotras, las niñas, nos daban una cuerda para saltar. Ahora, lamentablemente, esto se ve reforzado a lo largo de un recorrido académico donde también, como mujer, recibimos acoso por parte de tanto de nuestros compañeros como de nuestros profesores. A esto viene un cuestionamiento. ¿Qué está pasando en la educación, no solo de México, sino de América Latina y del mundo, que nos enseñan que hay ciertos deportes y ciertas cosas solo para hombres y ciertas cosas para mujeres? Hay una falta de un enfoque de género en la educación. Y esto es muy grave, porque se va reproduciendo en nuestra sociedad. El colectivo Hashtag Relación Justa busca la transformación del sistema educativo con enfoque de género, con enfoque en derechos humanos y con un enfoque a las nuevas generaciones. Ya podemos ver que ahorita con la pandemia hay un mayor acceso a la digitalización, bueno, a la parte de las plataformas, el internet. Y también nos está adaptando, en este caso, a las diferentes y a la diversidad de niñas, niños y adolescentes que hay en América Latina, en México, en este caso. Y a ello, pues, viene, ahorita le voy a pasar el balón a mi compañera, las desigualdades sociales. Es tiempo de pasar a las nuevas generaciones la dirección del partido. ¿Qué pasa? Gracias.